y tenemos en este momento un enlace vía Skype hasta Puerto Vallarta con nuestro amadísimo queridísimo Rodolfo Salazar, director de Cinema Diva. Mi Rudy, tienes un invitado muy especial, ¿Cómo estás? Como siempre, feliz, agradecido de estar aquí con ustedes, la familia Telerismo B en Montrario el día de hoy, con el presbítero Ignacio Rivera Martínez, aquí en Puerto Vallarta. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación, y aquí estamos para responder las preguntas que tengan. Buenas tardes, padre, gracias de verdad por esta entrevista, por favor, platíquenos de su centro comunitario, por favor. Sí, está el centro comunitario, está ubicado aquí en en Puerto Vallarta, en una delegación que se llama Iztapa, es un centro donde atendemos la niñez de Puerto Vallarta, a través de un comedor comunitario para formarnos en los valores. muy interesante, Rudy, estás haciendo una alianza maravillosa con el padre. Se está dando un acercamiento, puesto que ustedes saben que Cinema Diva siempre tiene como objetivo el acercarse a centros comunitarios, centros culturales. En Montrario lo hicimos con la Casa Dominicana Juan Pablo Duarte, lo hicimos también en mesón de allí. Así que si hemos podido llegar a otros países, imagínense qué contento estoy de poder ahora en nuestro país acercarnos a esta labor tan loable que hace el sacerdote en este centro comunitario, y ya se imaginan a ustedes lo que va a hacer Cinema Diva con estos pequeñitos. Padre Ignacio, por favor, platíquenos de esta alianza que está haciendo con Cinema Diva, por favor. Sí, con mucho gusto. El centro comunitario, atendemos a los niños y a las niñas de Puerto Vallarta y de la delegación de Ixtapa y sus alrededores. El objetivo principal del centro comunitario es formar, acompañar a estos niños en su formación integral, promoviendo la solidaridad, la ayuda, los valores para que sean verdaderas personas. Y entonces, hemos, estamos en creer esta alianza, ¿verdad? Para que a través del cine, de las regiones culturales y artísticas, los niños se puedan reintegrar a nuestro núcleo social y así puedan ser personas de bien. Muy interesante, padre Rodolfo, dinos más de esto, qué interesante, me parece una labor hermosa. Ya hemos tenido acercamiento a niños aquí, por ejemplo, en Día de Muertos en Puerto Vallarta, exhibimos en una plaza. Fue muy bonito tener a niños y a sus papás que los acompañan. Así que imagínate que ahora Cinema Diva ya no solamente se acerca a estudiantes, adolescentes, jóvenes, sino ahora tenemos una oportunidad de impactar. Yo quisiera, voy a comprometer al padre, una función semanal, porque él me habla de que se puede hacer una dinámica de integración. Así que imagínate qué bonito que ellos vayan a esta casa de día, de lunes a viernes, y pensar en un viernes que regresen, pero Cindy con sus papás. De hecho, hay una sorpresa, ayer rápidamente me contacté con un cineasta, Chas Bernal. Así que imagínate, yo ya tengo la confirmación del cortometraje Guapango, que se filma con celular y que habla precisamente de una niña que a través de la tecnología aprende a tocar mi instrumento. Así que creo que es muy importante el acercarnos a niños y que la semillita de Cinema Diva ahora llega a ellos a una corta edad para que la magia del cine pueda afectar sus vidas de forma positiva. Y lo más bonito, Cindy, este centro comunitario, vamos a ver imágenes en estos momentos, está lleno de voluntarios. El padre nos va a poder hablar un poquito más acerca de esta labor tan importante que tiene su asociación y todas estas personas que lo ayudan, padre. Así es. Primero, pues, la que nada, la idea de que traemos de emprender este a, hemos que titularlo como cine comunitario, es con el objetivo principalmente de que estos niños que nosotros atendemos son hijos de madres trabajadoras del correo turístico que durante el día pasan mucho tiempo solos y poca convivencia con ellos. Entonces, el cine comunitario nos va a permitir integrar a las familias en un día de convivencia con nuestros pequeños para que a través de las dinámicas que vamos a hacer de integración, pues, ellos puedan sentirse más acogidos en el seno familiar y así estrechar esos lazos de unión y de amor que debe establecer en nuestros niños con su familia. Padre Ignacio, me está diciendo Rudy, tras bambalinas, que usted recibe apoyos de estadounidenses y canadienses, ¿es verdad? Exactamente, normalmente en la temporada de aquí de Puerto Vallarta, que le llamamos nosotros temporada alta, normalmente viene la comunidad canadiense y americana y siempre hemos sido favorecidos por ellos, nos visitan en nuestro centro comunitario y conviven con los niños y de repente hacen sus aportes, sus donativos para seguir sosteniendo a la niñez. Qué hermosa labor, qué hermoso. Rudy, ¿cómo nos podemos acercar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos aportar? Precisamente esa es la labor de Cinema Diva, Cindy, poner en estos espacios, agradecemos a Tener Ritmo, que nos permite llevar a Canadá a nivel nacional, el poder acercarnos, ¿no? Y que la gente sepa que hay estos lugares que ayudan no solamente a adultos, a jóvenes, sino particularmente ayudan a estos niños. Así que nos ayuda, padre, con su página de Facebook de Dives y Misericordia, ¿no? No, no, no hemos mencionado Dives y Misericordia en Ixtapa. Por favor, su página de internet. Sí, bueno, la página que manejamos del internet, esa aparece así como Dives y Misericordia AC, y Dives y Misericordia es un término latino que significa Dios es amor, o rico en misericordia. Y ahí pueden encontrar todas nuestras actividades que realizamos con los niños, adolescentes, los jóvenes, y todas las actividades que realiza el centro comunitario, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad que me encantó platicar con usted, padre, qué hermosa labor. Y Rudy, como siempre me dejas speechless, sin palabras, te mando mucho amor y que sigas creando tantas cosas maravillosas y dejándonos con la boca abierta. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Sin ni nada más, agradecer al padre que nos haya acompañado y que permita este acercamiento a Cinema Viva para poder tener ahora este impacto de la sociedad, pero desde la niña. Así que, feliz agradecido, gracias padre. A ustedes por invitarme y una vez más, externo, la gratitud a la comunidad canadiense y americana que siempre están apoyándonos y cuando vienen aquí a Puerto Vallarta en la temporada de del invierno, pues, bienvenidos y que sigamos sumando esfuerzos en favor de nuestros niños de Puerto Vallarta y de Estafa. Y gracias. Gracias. Gracias, padre, gracias, Rudy. Un beso, un abrazo con todo el amor. Hasta la próxima. Y bueno, ¿qué le pareció esta entrevista? Qué hermosa labor hay que aportar, hay que apoyar. Vámonos a esa página y a hacer donativos y también a visitar. Vámonos a un corte, volvemos. TELERITMO VÉ